Este video es patrocinado por mi segundo canal, Política para mi novia, videos, contenido y tops de política que estoy seguro van a disfrutar y a mi me va a encantar tenerlos por ahí. Antes de comenzar quiero darle las gracias a las personitas que les siguen dando me gusta a mis videos, que se siguen suscribiendo. Yo sé que muchas personas que miran mis videos no se dieron cuenta que el canal de Masterman MX no es este. Este era mi segundo canal destinado para cualquier cosa y el primero fue eliminado por los dueños del programa. Esto porque obviamente siempre revelaba cosas muy pero muy confidenciales y nunca perdía la objetividad. Así que solamente me queda pedirles que me sigan apoyando, que les sigan dando me gusta, que se sigan suscribiendo y a cambio solamente les puedo ofrecer mi contenido y mi siempre clara objetividad. Y por supuesto también alzando la voz por todos los que me lo pidan en los comentarios. Aprovechando que no hay ningún miembro nuevo a quien agradecer en este video voy a contestar el comentario más likeado y es que ese comentario dice o da a entender que cuando salió el primer promo de Masterchef. Yo dije que Adriana Salcedo era carismática y que tenía potencial. Esa es una mentira completa desde que salió el primer promo y que vi que todo apuntaba a que Adriana iba a ser la favorita de José Ramón y la favorita de la producción. Yo lo denuncié y desde ese primer promo me volví el primer retractor de Adriana Salcedo. Así que todo eso es mentira. Ahora que ya no tengo el canal pasado pues no pueden ir a checar si digo la verdad. Pero estoy seguro que mis seguidores o los que están suscritos aquí de hace tiempo saben que lo que digo es cierto. Pero sí me sorprendió que cinco personas le hayan dado me gusta y es algo completamente falso. Hola de nuevo amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y el día de hoy les tengo un video bastante interesante porque aunque la noticia es muy simple de entender. Quiero dar un poquito mi punto de vista y un poquito de crítica porque una vez más en Masterchef. Sí, otra vez en Masterchef. Obviamente en Masterchef porque este canal solo habla de Masterchef. Pero otra vez hay un spoiler bastante fuerte porque Poncho de Nigres, Alfonso de Nigris. Este polémico participante de los primeros capítulos de esta temporada acaba de soltar una información muy polémica y es que acaba de revelar que Romina va a ser una finalista de esta temporada de Masterchef. Así es, Poncho de Nigris en este momento y como casi todo México lo sabe, está participando en la casa de los famosos y ahí conversando con otro participante de este reality dijo lo siguiente. Van a ver a los hijos de Newark away, bien educados, chavos buenos y achingada porque Romy en el que estuvimos de cocina finalista y con madre. Vamos a aclarar algo rapidísimo. Este spoiler es cierto. ¿Y por qué? Porque en Masterchef cualquier spoiler es cierto. En la historia podemos ver que cualquier rumor de spoiler, que cualquier cosa filtrada siempre resulta ser cierta. En Masterchef nunca han existido rumores que no se hayan cumplido y este obviamente también es cierto. De alguna manera en el caso de Romina pues ella siempre ha mostrado un buen nivel y creo que es alguien que si se merecería estar en la final. Eso pues no está en duda. Lo que si me deja con muchas dudas es que Poncho de Nigris otra vez esté dando un spoiler de este tamaño. Y quiero que ustedes hagan memoria. Ya no están los videos de mi antiguo canal pero el mismo Poncho de Nigris también a mitad de temporada de la temporada pasada de Masterchef Celebrity también reveló que Lorena Herrera era finalista. Ahí obviamente yo sabía que no le iban a hacer nada porque él no había firmado ningún contrato de confidencialidad. Ahora si lo firmó fue participante y no le importa. Simplemente revela otro finalista y esto ya es un poquito gracioso de cierta manera porque cuando alguien como la chismosita con su cuenta de Twitter que es pues una persona independiente que no tiene digamos nada que la limite en ningún sentido en su libertad de expresión. Ella que es completamente fuera del programa va y revela que la hermana de Adriana Salcedo publicó una foto de su vuelo y que esto significa que va a ser finalista Adriana Salcedo. A ella si la hostigan, le intenta jankear la cuenta, la amenazan con demandas, todo eso a Janine Campos igual. A mi me tiran muchos videos y esto en muchos y numerosos casos. A nosotros que no firmamos ningún contrato, que no tenemos responsabilidad con nadie, pero en cambio cuando sus estrellas, cuando gente de su producción, cuando sus artistas si van y revelan cosas así de este nivel sin parecer que tengan pues ningún tipo de miedo. Pero ahí si ellos se hacen de la vista gorda, o sea, les da igual, o sea, yo no entiendo por qué esta doble vara, pero pues los hechos son los hechos chat. Otra vez como por veinteava temporada consecutiva, otra vez hay un spoiler en Masterchef, otra vez sabemos un finalista y qué podemos hacer, qué podemos decir? O sea, esto no se ha arreglado y es tristísimo, porque esta temporada está siendo buena, o sea, en los últimos capítulos está siendo muy buena y este tipo de cosas, o sea, son hasta patéticos de alguna manera. Porque cómo es que una temporada tan buena siga teniendo este tipo de spoilers que obviamente no benefician en nada, que obviamente no eran necesarios y que desgraciadamente perjudican al disfrute de una temporada que se disfruta mucho porque la competencia está muy reñida. Yo la verdad no entiendo nada de esto, esto me desilusiona un poco de la producción, no creo que demanden nada. Y bueno, chato, ¿ustedes qué opinan? Déjenme saberlo en la sección de comentarios. Hola, gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho, los veo con Masterman. Y ya la escucharon, ella es mi queridísima Mome, obviamente la deben reconocer porque siempre ha estado aquí y ahora ya es tradición que también esté en los saludos. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como MastermanMX, de verdad estoy en todas. Y tampoco olviden mi segundo canal, Política para mi novia, que últimamente he visto que muchos me dicen que no subo nada y que para qué tanta promoción. Y les digo, pues sí, la verdad lo siento, ya voy a subir contenido. Y bueno, esa es mi promesa que siempre hago, pero ahora sí, de verdad, ya voy a subir más contenido. Y comencemos con saludos especiales y con mucho amor para Mirna. Saludos para Jazz, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te pasabas por aquí, qué milagro. Y bueno, ya sabes que ahora eres mi segunda suscriptora más querida del mundo, ahora es Mome la primera, pero a ti te sigo queriendo muchísimo. Saludos también para Olga Verganza, saludos para Angélica, saludos para El Dalí Campos, saludos para Eduardo, saludos para Fundación Kirby, saludos para Alegre Corazón, saludos para Ari Sánchez, saludos para Bechanel, saludos para mi queridísima Viridiana. ¿Cómo estás Viridiana? Saludos para una mujer, creo que perfecta, hermosa, simplemente es divina. Y obviamente estoy hablando de Mome, la más linda. Obviamente, saludos para Juana, saludos para Claudia de Pecu, que es miembro, muchas gracias. Saludos para Lilia y saludos para Oscar Mayor. Sandy hoy no comentó, es la chica que lleva dos videos invitándome a su cumpleaños. Espero que cuando sea tu cumpleaños, Sandy, bueno, si estás viendo esto, te la pases muy bien, te quiero mucho. Y bueno, chat, esto es todo por hoy, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Bye.